Una mujer en un carro motorizado de supermercado le arrebató el bolso a una señora mayor que se encontraba de compras, suceso que llegó a redes sociales. Los hechos ocurridos en una tienda departamental en Memphis, Tennessee de Estados Unidos se suscitaron mientras una clienta revisaba productos de un estante, en el instante en que dejó sus pertenencias en el carrito de compras. Según se aprecia en el material captado por cámaras de seguridad, la persona sobre el vehículo eléctrico se aproxima a la anciana, toma la bolsa y escapa. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de la localidad, éstas se encuentran en búsqueda de la responsable cuya única prueba para identificarlas son las imágenes del video.